empezamos con un nuevo vídeo ya que pues estamos acá en casa de jacqueline nuestra compañera jacqueline ya que pues el día de hoy pues están haciendo de lo que es empezando a picar y apelar las verduras pueden observar ustedes pues aplicando las papas pelándolas y el whisky verdad un pato en pepian bueno entonces pues también ahí está la marisol la cindy también entonces pues se va a hacer en en este día pues se va a hacer un pato en pepian se va a llevar a cabo todo el procedimiento ya que pues ahí si ustedes pues quisieran hacerlo o prepararlo pues en casa o con la familia verdad y pues es algo que sólo se necesita el pato y no sé si venderán por allá es el punto el pato este también le pueden echar whisky y huicoy este casi se parece al whisky también se le puede echar papa tomate zanahoria y lo que ustedes deseen también verdad sólo que en esta ocasión a mí lo que único más que me gusta es que le vas a echar aquí aquí está la verdura que lleva a echar primero lo vamos a dorar al pato verdad vamos a pelar lo vamos a dorar lo vamos a sofreír con hojitas de laurel aquí están las especies son hojitas de laurel y esta digamos que trae trae ajonjolín este pepitoria y pepita de ayote ok esto lo vamos a licuar para hacer el recado y el tomate también lo vamos a poner a cocer con una cebolla bueno entonces pues este lleva de lo que es zanahoria whisky y huicoy y cuántas libras de tomates compró ya en esta ocasión yo compré libre y media un manojo de lo que es de apio verdad cilantro este y las papas entonces y las especies que están por acá en esta bolsita y zanahoria esto ha partido en cuadritos le da un sabor como algo algo dulcito algo sale como agridulce porque como les explicara le vamos a aplicar consomé lo que es este ablandador para que se ablande porque ya ven que el pato es un poco duro y sazonador para que sazone bien ahí el pato bueno el pato ya ya lo tienen ahí listo y dispuesto ya está ahí preparado y ya está colgado ya está colgado el patibris entonces pues este así es como estamos por acá un nuevo día ahí amigos pueden observar ahí están ya pues las chicas preparándola estamos por acá en la casa de ya que observarlo y ahí anda la mamá ya que el indame que anda haciendo unas ventas se va a hacer unos preparativos para su venta entonces pues ahí anda ya también de ver a ya que cuántas hermanas tienes tengo una mayor somos tres hembras y tres varones 6 porque si yo en los estudios pero si yo ahorita ya volvió otra vez o está bien o sea que por total brutal son 6 somos 6 3 hembras y 3 varones que bueno la cindy en la familia pues es la única la única hija va va allá debe ser bonito ser una hija única o no a la vez sí y a la vez no tiene su ventaja y desventaja a la vez sí porque a tu mamá te da todo lo que le pedís y a la vez no porque no tenés con quien contarle porque no obvio que a tu mamá no a tu mamá no le vas a contar algunas cosas que a tu hermana si le vas a contar porque al menos yo miro que quienes le tienen con sí porque así nos hacemos miren mira a mí me gusta a mi mamá yo a mi hermana no le tengo confianza porque si le digo algo a ella y nosotros los hombres al papá o sea cosas más personales a mi mamá igual no le tengo confianza yo a mi hermana no le tengo confianza porque si le digo algo a ella a mi me cuentan todo si es que no todos los hijos tienen la misma confianza hasta por ejemplo si están malos o algo es a mi mamá si depende si tienen si no sienten ni pena ni vergüenza de hablar de cosas de un hombre como mamá no porque como saben que su mamá ya es mayor ella les puede dar el consejo si saben de que ellas que ellos tienen siempre la confianza si no eso es así es pues es algo que pues siempre vato si pues está bien yo a mi mami nunca le oculto nada ella sabe hasta el primer hasta el último novio que yo he tenido o que no he tenido no pues está bien va entonces pues este entonces pues ahí estamos ahorita solo estamos esperando ahí que que las verduras pues las verduras luego pues van a hacer de lo que es sufreír algo así mira en piedra lo mal ya aquí chan era así se quedó ya no es que como yo miraba amarillo y miré que le echó frijol pero hacemos de frijol y de manjar hay unas que los hacen de piña a ver venimos a ayudar a la banca ajá venimos a ayudar también a la banca y hicimos panqueques y nos salieron muy ricos ay dios mio este como se llama japonés se comió se comió seis o cinco o seis trae yo y después de que le dijimos a mi mami que nosotros lo habíamos dijo él va porque una vez lo se aprobe de nosotras y después de mi mamá dijo un 10 para usted dijo no vayan a hacer bulla pero su mamá se gana un 5 nos dijo mamá o sea que nos dio 10 a nosotros y a la mamá de ella que le dio un 5 no te vayas a sentir mal ma dijo que le habían gustado nosotros no solo ya estábamos escuchando solo se queda escuchando de lo que están hablando vaya a ver no pues los rellenitos y si es que todo lo hice delicadamente pero lo malo que después nos hicieron más la cindy la cindy amane de ahí la cindy de ahí la cindy paró dolorida del estómago hasta náusea le estaba dando yo asustada y mi mamá me llamaba a la cindy como siguió si la mamá ella aquí me hizo un remedio esa vez estaba lloviendo si estaba lloviendo fuerte me dio mucha náusea si pobre cindy la cindy lo agarró con ganas solo yo comí ustedes no comieron bien comimos unos que otros pero así tantíagos normales usted y una vez los agarró con hambre y lo agarró con hambre no comieron los agarró con ganas de ayer es que probé uno y me gustó entonces seguí con lloviendo seguí con lloviendo va que me ganaron ricos va salieron bien ricos con mochen me ganó un 10 mochen vaya pues entonces me levanté temprano a las 5 de la mañana según que íbamos a ir a ordeño yo desde las 4 pero porque Nelly me dijo cuando iba yo entonces me gritó el mundo dijo allá los estuvimos estarando con Karlin y no llegaron por eso vengo hasta ahorita ah si pero no ya no dijo nada ya no dijo nada y no el tuvo el dijo la palabra que si iba a ir y a la hora ya no dijo nada no porque a mi aquí vino anoche y me dijo fíjate que no tengo nada que grabar puedo venir a grabar acá pasa bien me dijo si dijo mi mami hace un patente hace no se que dijo mi mamá vaya por eso es como le digo hasta dijo le voy a decir a la Marisol para que tenga una tabla y un cuchillo ya no dijo y también dijo que nos iba a mandar no dijo nada no me dijo nada ese muchacho está muy enamorado solo llegué de saber quién deténgame la manguera ahí porque voy a lavar el carro me dijo me voy a cortar las mangas ese muchacho está muy enamorado me voy a cortar las mangas de quién de quién dice de quién ¿quién se le enamoró tú a tú a no hombre él él porque dijo que nos iba a mandar unas mantas ¿no qué? la gabacha y que le iba a decir a la Marisol que se trae hasta él mismo me dijo hasta él mismo me dijo les voy a mandar hasta un va mami que así dijo voy a mandar unos cuchillos yo los voy a traer no solo me dijo Marisol mañana donde ya aquí dijo pobre joven enamorado pero de quién estará enamorado y saber de quién es un misterio saber de quién está totalmente loco saber quién será lo tienen como chorizo en tienda lo tienen como chorizo en tienda dijo él así bueno dijo la mena en la bola de cristal vaya a ver la bola de cristal creo que él me regaló unas cosas parecen bolas de cristal son como unas de luces bien bonitas a mí me regaló dos bueno ya casi con las frutas frutas digo ya casi con las frutas con las verduras nos hicimos un poquito de pancito pero para que no se le salga ah sí el pan también se le lleva se le lleva o sea se le echa pan también pan francés no está mojado para que quiera le puede echar francés agarran el pan lo ponen a dorar bien en un sartén o ya sea en un tostador y después lo remojan y después lo licúan esto sirve para expresar el recado también para darle otro sabor diferente la verdad sale muy rico si no tienen francés también lo pueden hacer con una champurrada es como una tostada también la pueden dorar y también le pueden dar eso para que le salga agridulce el recado o si no también comida de pan también nosotros lo vamos a hacer con francés pan francés entonces pues vamos a allá bueno yo creo que ya casi verdad ya está parada ¿patojas? sí luego ahorita se va a hacer ¿qué cosa? ahorita vamos a pelar el pato y lo vamos a descuartar ok bueno pues aquí dejamos este video este es el comienzo el principio esperan ver esto va a quedar delicioso exacto entonces saco ahí espero que sigan viendo hasta el final verdad para ver ustedes también hacerse un pato en petiam verdad así que esto va a salir buenísimo vamos a esperar en la siguiente grabación así es de que continuamos con la siguiente grabación y mientras que las chicas ahí lo están preparando va bien